Amarte es solo a ti, Señor Amarte es solo a ti, Señor Amarte es solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Es que amarte es solo a ti, Señor Amarte es solo a ti, Señor Amarte es solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño La salvación Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado amor Cuando tú me has dadoacer Y me has dado al amor También me has dado amor Cuando tú me has dado amor CONNOR